¿Por qué no me das chocolate? Es que no te quede hola ¡Ah! ¡Mira! Ya comenzó a grabar Allí arriba, ahí está la cámara ¡Hola chicos! Yo estoy aquí, CapitaGamer En el canal, un nuevo video Para YouTube en Parkour En Parkour Chicos, denle su like Si les gusta este videíto Así que chicos, les dejamos Con la intro Chicos, Endercraft Tuvo un problema y no puede venir Pero vamos a esperarlo Mientras Corten Chicos, todo uno vuelve Y pasar 15 minutos Voy a esperar un poco más Cuando venga ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Vete! ¡Escucho tu voz! ¡Este es lejos, amigo! ¡Ya voy! Chicos Endercraft Toda una viene Estoy muy triste Aparece que Endercraft Se conectó Pero no está Endercraft Compañero De toda la vida Venía Y negre Se crepita Se crepita Se crepita, amigo Vamos a hacer cortes ¡Ah, chicos! ¡Corte! Es que lees No habla Bueno, chicos Vinimos a hacer un mapa de Parkour Como lo dije Y vamos a darle al botón Espera, date la vuelta Date la vuelta y agachate Agachate y date la vuelta ¡Ah, chicos! ¡Agachate y date la vuelta! ¡Que yo soy noob! Esa apuesta perdió a él y tenía que decirlo en un video ¡Dale! ¡Garratil! ¡Oh, chicos! Level 1 Parkour Esto es re pro ¡Ey! Yo No te vas a hacer trampas ¿Qué pasó? ¡Dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hace el vistazo! ¡En el trap! ¿Y si hacemos esto? ¿Qué te confundiste con tu primo? ¡Dale! ¿Qué primo? Si yo no tengo primo Espera ¡Vení! ¡Vos me empujás! ¡Dale, vení! Yo ¡Vos me empujás y salto! ¡Oh! ¡Vamos! Ahora te voy a hacer teper acá ¡No me das! ¡Yo ya llegué! ¡Ah! ¡Ya que hice! ¡Vale! ¡Nivel 2! ¡Oh! ¡Oh! ¡Este está re fácil! ¡Mirá! ¡Mirá qué fácil, amigo! ¡No! ¡Yo estoy en el nivel 1! ¿Cómo que en el nivel 1? ¡Sí! ¡Mirá! ¡Yo voy a hacer teper, amigo! ¡Para la CMTP! ¡Gracias! ¡Oh! ¡No se vales ese trampo si no me tiras! ¡Que si vos me tiraste! ¡Yo te tiré, amigo! ¡No me caí! ¡Me caí por tu culpa! ¡Dale! ¡Saltá y yo te empujo! ¡Dale! ¡Mirá yo! ¡Yo ya llegué! ¡Ay! ¡Me espetáte! ¡Me espetáte! ¡No me espetáte! ¡A ver! ¡Te empujo! ¡Dale! ¡Saltá! 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 ¡Ay! ¡Me mandaste más chula! ¡Dale! ¡Es que está re fácil! ¡Es nivel 2, amigo! ¡Está re papa! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Te vas de MTP! ¡No! ¡Lo siento! ¡Ay! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ey! ¡Mira! ¡Uh! ¡Yo sí puedo! ¡Tú no! ¡Ja! ¡Aquí no podías! ¡Dale! ¡Saltá! ¡Saltá! ¡Aquí no podías! ¡Ah! ¡Me pegué! ¡Y me... 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 ¡Vení ponete acá y te pego mucho así subís! ¡Dale! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡No! ¡Esperad! ¡Me voy a hacer el nivel 2, amigo! ¡Ja! ¡Dale! ¡Dale! ¡No te hice nada! ¡Dale! 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 ¡No me lo pides! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Dale! Dime que lo estoy logrando, maldito! ¡Dale! ¡Ahora cómo lo haces, amigo! ¡Amigo mío! ¡Cómo lo haces! ¡Ay! ¡Eh! ¡Sáquete! ¡No dame! ¡Sáquete! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Dale! ¡Ven! ¡Eh! ¡Está durando como tres minutos! ¡Dale! ¡Aquí entonces hacérmelo ya! ¡Eres ya pasto! ¡A ver! ¡Te voy a hacer TP! ¡Ok! ¡Eh! ¡Se ve que eres new, amigo! ¡Hasta yo puedo hacerlo! ¡Mira! ¡Desacá llevo! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Qué pro, amigo! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡En serio! ¡No, amigo! ¡En serio! ¡Te voy a hacer TP! ¡Ale! ¡Te voy a hacer TP! ¡Eres rey! ¡Nooo! ¡Mira! ¡No! ¡No te caí! ¡Vas! ¡Te caíste! ¡No! ¡Y para mí me hace caer! ¡No sé! ¡O voy! ¡Oh! ¡No puedo! ¡No puede! ¡Eres new! ¡Yo la primera me sale! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¿Y eso qué le hago? ¡Nivel 3! ¡No! ¡Yo no pasé el nivel 3! ¡Sí se pasó! ¡Uy! ¡Este se puso complicado! ¡Chulo! ¡Ay! ¡No damos trampa! ¡No damos trampa! ¡No damos trampa! ¡Porque me empujaste y no me dejaste ver! ¡No te empujé! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Puedes saltar de acá! ¡Cá es verdad! ¡Me completé el nivel 4! ¡Eres más fácil del todo amigo! ¡En serio! ¡Epa! ¡No pude! ¡Ah! ¡En serio! ¡Eres tan papi! ¡No! ¡En serio! ¡Te lo hace vos! ¡Eres más fácil del mundo! ¡No! ¡En serio! ¡No! ¡Pisa de plato! ¡Si no! ¡No vas a saber en qué nivel estás! ¡Pisa! ¡Nivel 4! ¡Espera! ¿Te acordás de nivel infinito? ¡Ay no amigo! ¡Dale espúgame! ¡Así y así! ¡Espera de tepeda! ¡No! ¡Ahora! ¡Ay amigo! ¡En serio! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Pero vos me estás pegando un montón de veces! ¡Decime cuando! ¡Decime ya! ¡Cuando ya estés arriba! ¡Ya! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Me voy a hacer tepeda y me voy a hacer... ¡Listo! ¡Salta! ¡Espera! ¡Salta! ¡No! ¡No! ¡Me había caído! ¡Ale otra vez! ¡Sal! ¡Quédate quieto! A ver... ¡Va a recupir! ¡No me tires! ¡Por maldito traes! ¡Pero todo! ¡Uh! ¡Llegué! ¡Ah! ¡Pero te enseño el truco del amendruco! ¡Espera! ¡Voy a hacer algo! ¡Voy a hacer un comando para algo! ¿Ok? ¡Kiko! ¡Use este comando! ¡Les recomiendo! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Ay no! ¡Estaba haciendo un comando! ¡Aquí no nos pasábamos ratonera! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Dale! ¡Por tu culpa! ¡Ah! 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 ¿Por qué me dijiste hacerlo? No sé. ¡Mmm! ¡Mmm!